Hace alrededor de un mes, Alex Canigia abandonó Gran Hermano España, y desde su salida, el mediático ha desafiado a sus excompañeros en las redes sociales, proclamando que él debería haber sido el verdadero ganador. En las últimas horas, ha surgido la posibilidad de que regrese al viejo continente. Después de finalizar su participación en el reality, Canigia se mantuvo muy activo en su perfil de Instagram, expresando su deseo de regresar a Gran Hermano. Este anhelo avivó fuertes rumores sobre una posible revancha en el programa. La cuenta popular Gossipame compartió esta información, dejando en claro que solo faltan algunos detalles para que el hijo de Claudio Canigia y Mariana Nanis vuelva a ingresar a la casa. Un seguidor de la cuenta, que sigue de cerca la vida de los famosos, comentó, viste que hasta ahora siguen hablando de Alex en GH España, a lo que Gossipame respondió con una story, Alex Canigia la rompió en GH de España, y lo que tengo entendido es que seguramente vuelva. Sin embargo, queda por confirmar la fecha exacta en la que se anunciará oficialmente su retorno a la pantalla europea. La expectativa y la especulación están en aumento, mientras los seguidores aguardan ansiosos el regreso de Alex Canigia a Gran Hermano España.